La gestión de la Junta de Comuneros Ahora continuaremos con uno de los pilares fundamentales de la gestión, el directorio. El directorio es el encargado de materializar las decisiones adoptadas por la Junta de Comuneros. Es el responsable de la administración de la organización. En las reuniones de directorio, las decisiones se toman por mayoría absoluta de los directores, como se dijo anteriormente, sin importar el número de acciones que cada director represente. Si se produce un empate, prevalece la opinión del presidente. Uno de los problemas que debe resolver el directorio es el incumplimiento de deberes por parte de los comuneros. El más recurrente es la morosidad en el pago de cuotas. El directorio tiene facultad para iniciar un cobro judicial presentando una demanda ejecutiva en el juzgado de letras respectiva. En este sentido, es importante destacar que las deudas con la organización de usuarios pueden ser cobradas mediante procedimientos similares a los utilizados por casas comerciales o bancos, pudiendo llegar incluso al embargo de bienes. En cada directorio debe haber un secretario que se encarga de llevar los registros de comuneros, los domicilios y las actas de cada sesión. En el registro de comuneros deben estar anotados todos los derechos, el número de acciones y las mutaciones de dominio que se produzcan, siempre que estén inscritas en el conservador de bienes raíces. Las actas de las juntas generales y de sesiones de directorio deben registrar fecha y lugar de realización, forma de notificación, tabla, acuerdos adoptados, votación, firma de los asistentes. Esto es de suma relevancia, ya que para que los acuerdos adoptados tengan validez, se deben respetar todas las normas establecidas en los estatutos respecto a su realización. Otro de los pilares para el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de aguas son los estatutos, que contienen las normas del Código de Aguas. No obstante, la ley permite realizar modificaciones a dichas normas en casos puntuales y establecidos en el mismo Código de Aguas. En la constitución de la organización, cuando se aprueban los estatutos, o bien, con posterioridad, a través de una reforma. La modificación de los estatutos es una de las materias que sólo puede ser tratada en una Junta General Extraordinaria, y debe ser aprobada por la mayoría de las acciones que conforman la organización. Algunas materias que pueden ser modificadas son Domicilio de la organización, ya que el Código impone un domicilio, el que puede cambiarse por otra comuna. La fecha de la realización de las juntas generales ordinarias y la forma de citación a ellas. Ya hemos revisado los aspectos claves del Código de Aguas para la gestión del recurso, entendiendo que los dos componentes fundamentales son los derechos de aprovechamiento y las organizaciones de usuarios. El cumplimiento de la normativa avala la toma de decisiones y el funcionamiento de la organización. Los invitamos a profundizar en estas y otras materias, lo que permitirá mejorar la gestión de la organización. Conocería en las sociales, lo que permitirá mejorar la gestión del recurso, lo que permitirá mejorar la gestión del recurso, el Código de Aguas para la gestión del recurso. Conocería en las ocasiones de la organización. Conocería en las ocasiones de la organización, Gracias por ver el video